Música Muy buenas a todos chavales, aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal Que bueno, hoy os traigo un vídeo informativo así, entre comillas Que bueno, ya sabéis que tengo un millón de monedas Y bueno, hice un vídeo anteriormente sobre que la gente que quisiera Pues que me hablara a mí por los comentarios, que me haga el Skype y todo eso Y que me pidiera monedas y yo se las vendía, pero se las vendía Porque hay gente que me ha hablado como 10 personas así, pidiéndome Por ejemplo, en plan 100k o 200k Y bueno, ya la doy, pero me tienen que pagar Y no me querían pagar, quería que se las diera antes Y no, no porque daba este tema Y bueno, pues os traigo este vídeo porque voy a hacer un sorteo de un millón de monedas Sí, un millón de monedas, como lo oís Y bueno, ya sabéis, si queréis participar en este sorteo De un millón de monedas para Ultimate Team Necesitáis estar suscritos a mi canal Darle a like a este vídeo Y poner abajo en los comentarios Participo Y cuando llegue a 80 o 100 personas O sea que 80 likes o así Pues haré el sorteo y haré un vídeo diciendo quién ha ganado y tal y tal Y bueno, ya sabéis, chicos Si queréis participar, hacéis eso Si os ha gustado el vídeo, dadle like y favoritos Si queréis más, suscribiros Y hasta la próxima, chavales